¿Qué es lo que más les gusta de venir a hacer deporte, de hacer este deporte acá? A nosotros lo que más nos gusta es el amor que nos dan las profesoras y la atención que nos dan ellas. A mí lo que más me gusta es entrenar mucho. ¿Cuántas veces vienen a entrenar por semana? Yo tres veces por semana. Yo cuatro veces por semana. ¿A qué colegio van? Yo a Escuela 11 de Ensenada. Yo a Bispo Nunciado, Serafina. Yo a San José. ¿Tienen buena relación con las demás compañeras? ¿Tienen muchas amigas? Sí. Sí, muchas amigas. Son las más precisas. ¿Y con las profesoras cómo se llevan? ¿Son muy exigentes? Son un poco exigentes, pero a la vez son buenas. La misma. ¿Y tienen pensado seguir practicando esta disciplina mucho tiempo más? ¿Es lo que verdaderamente les gusta hacer? A mí me gusta y pienso seguir. Sí, a mí también me gusta y pienso seguir. Sí, yo sigo. Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y ustedes piensan que también puede llegar a ser para toda la vida o es algo que lo usan como un hobby, como un pasatiempo? No, depende porque nosotros ahora chiquitas pensamos que vamos a durar toda la vida, pero cuando sea grande capaz que la decisión cambia. Lo mismo. Bueno, gracias. ¡Avención! ¡Avención! ¡Avención!